Listo. Tenemos aproximadamente 15 minutitos porque creo que ustedes a las 11 tienen clases con Miss Wendy. Así que vamos a intentar resolver lo más rápido posible estas actividades, ¿ya? A ver, vamos a ver quién falta ingresar. Están ingresando todavía. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? Unos minutos, chicos, unos minutos. Mientras tanto vayan resolviendo las actividades que envíen la foto al grupo. Un ratito, ¿ya, chicos? Si quieren pueden ir avanzando ustedes solitos, chicos. Y ustedes ya me ayudan a resolver. Un ratito, ¿ya? Un ratito. Profesor, ya resolví del número 2. Un ratito, ¿ya, chicos? listo listo vamos vamos avanzando ya chicos igual como estoy grabando no hay problema lo voy a enviar a después al grupo vamos a empezar entonces cuál sería aquí primero no tenemos que ordenar del 1 hasta el 5 tenista ve cómo se acerca eso sería el número 1 la tenista ve cómo se acerca la pelota muy bien eso es el número 2 la información llega al cerebro ya muy bien la 2 es la información está llegando al cerebro la 3 el la 3 es el cerebro envía a los músculos la orden ya está bien si la 4 la orden de golpear la pelota llegar a los músculos ya y por último la tenista golpea la pelota con que muy bien chicos bien si está bien bien respondido sería entonces tendría que terminar 2 4 1 3 5 no ese sería el recorrido que tiene que pasar para que la tenista pueda hacer una acción no aunque no logran esto no pasa solamente con este deporte pasa también con el fútbol y si te das cuenta es más complicado de lo que parece para ti es simple no para ti es simple está llegando la pelota y tú la pateas es muy simple pero en todo tu sistema nervioso está pasando toda una serie de procesos que te permiten hacer esa reacción o impulso y no solamente para el deporte para cualquier cosa mira todo el proceso que tiene que pasar para poder hacer un reaccionar ante un impulso muy bien chicos no te preocupes no te preocupes dante ya estás acá es porque termina de copiar la respuesta antes porque si no nos vamos a quedar sin tiempo te terminaría entonces 2 4 1 3 5 muy bien 2 4 1 3 5 ahora respecto a la actividad número 3 te voy a explicar cómo es que tú no tienes que resolver porque es algo que tú vas a hacer con la ayuda ahí dice no forma pareja no pero nosotros no vamos a formar pareja porque estamos un poquito lejos no 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 podemos trabajar en grupo pero lo que sí puedes hacer es trabajar con algún integrante de una cita y escúchame por favor para que lo puedas resolver adecuadamente escúchame que es lo que tienes que hacer dice formen parejas y vende los ojos a uno de ellos no necesitas trabajar con un compañero puedes trabajar con algún no fe dime esto esto de acá lo decía en el año pasado como samuel podría repetir por favor samuel la 3 que se realiza la siguiente experiencia ya lo hice en el año pasado y ante año pasado ah genial entonces vas a saber cómo tienes que responder esta actividad les voy a explicar por si acaso a los que no saben aún qué es lo que vas a hacer vas a buscar algún integrante de tu familia puede ser mamá papá hermano quien sea está bien vas a taparle los ojos que estén bien tapados sus ojos está bien y vas a presentarle los siguientes olores está bien olores o sabores nos dice sabores no dice hacerles probar diferentes alimentos sumo de limón sumo de naranja manzana vinagre aceituna etc bueno aquí en esta tablilla tú solamente vas a hacerles probar sumo de limón sumo de naranja manzana aceituna y vinagre respecto al vinagre chicos a lo mucho algunas gotitas chicos no vayan a darles de tomar bastante vinagre ahí va a ser peligroso algunas gotitas porque el vinagre no es rico el vinagre no es rico ahí no va ya con el sumo de limón ya dale una cucharita pues no hay problema vas a cerrarle los ojos a quien con quien quieras trabajar por favor si es posible grabar esa experiencia sería conveniente me envían sus grabaciones pero si puede no hay problema profe pero será cucharada grande o chiquita no no cucharita chiquita si no lo vas a matar pobrecito ya recuerden tiene que ser el alimento sin mezclar con otra cosa sumo de limón sin mezclar con azúcar o miel sumo de limón no mas como consigues el sumo pues apretando un limón en un recipiente y ahí vas a obtener el sumo de limón de la misma manera el sumo de naranja la manzana la manzana como la puedes obtener simple lo puedes licuar está bien lo pueden licuar y pueden tener un juguito de naranja ya está bien no necesitan de mucho lo necesario la aceituna de la misma manera sácale la pepita si no no se vayan a atorar al momento de consumir esa aceituna no si quieres no la licúes la manzana también si quieres no la licúes lo puedes dar por trocitos también no hay problema pero el vinagre si algunas gotitas no mas el vinagre no es tan rico así que el vinagre algunas gotitas y ellos van a tener que tú le vas a preguntar pues no lo que te estoy haciendo probar es dulce amargo salado o ácido por ejemplo si les das sumo de limón te van a tener que responder si te dan por ejemplo ah y por favor al momento de hacerles probar estos productos que pasa al menos un pequeño tiempito o después de que le dé por ejemplo el zumo de limón dale un poquito de agua para que se olvide del sabor del limón si no va a confundir los sabores en su boca está bien después de hacerle probar algo dale un poquito de agua para que pierda ese sabor y puedes darle otro mejor sabor y tú vas a explicar qué órgano de sentido interviene en este experimento lo puedes explicar y qué tipo de estímulo recuerda cuando hablamos de tipo de estímulo vamos a encontrar los mecanoreceptores los quimio receptores entre otros en la tablilla número 2 cómo lo van a responder aquí está la número 2 dice repiten la misma operación con los ojos vendados pero esta vez pidan a otro compañero no a otro familiar que identifica ahora ya no van a ser sabores van a ser olores está bien cómo lo vas a hacer que les acercas nomás dime Samuel entonces esto es tarea eso es tarea para que trabajes con tus familiares y de la misma manera cuáles van a ser los olores que le vas a hacer sentir aquí te están dando ya los ejemplos mira si te das cuenta aquí ya te están diciendo cuáles son los olores aquí te dicen cebolla ajo plátano perfume el queso mandarina naranja etc aquí yo te he dejado este cuadrito en blanco como para que tú puedas completar con los productos que estás utilizando tienes que escoger dos cuatro cinco productos uno dos tres cuatro cinco aquí te están nombrando algo de siete tú escoges de estos siete solamente cinco y acá el olor profesor tengo una pregunta una Johnny dime en la uno donde dice completa la tabla número uno eso es con estos productos con los productos que están viendo ahí pero cómo hago zumo de limón el zumo de limón si es dulce amargo dulce no así es pero la persona que tú le estás haciendo probar es la que te tiene que responder tú le preguntas lo que te estoy haciendo de probar qué cosa es dulce amargo salado o ácido tú no le digas qué cosa le estás haciendo de probar tú tienes que hacerle probar inmediato tú le tienes que hacer probar ajá para esto es el gusto pues no es el gusto el sentido del gusto que este tipo de estímulo es pues eso ya lo hemos visto hoy día no puede ser mecanoreceptor mecanoreceptor o quimio receptor está bien puede ser cualquiera de esos dos eso lo completan ustedes y en la tablilla número dos con cuál van a trabajar pues acá te dan para la número dos te dan estas mira este es para la número dos y este es para la número uno esta es la información para la número uno y la de rojo es para la número dos de la misma manera no tienes que hacer con todos esos productos que te están señalando ahí tú puedes escoger de todos esos siete tú escoges cinco si quieres reemplazar los productos no hay problema pero debes trabajar de esa manera ¿está bien? muy bien chicos hasta el momento ¿alguna preguntita respecto a lo que tienes que hacer? o han podido entender? ya no han podido entender no han podido entender profesor muy bien chicos entonces eso ha sido todo por hoy chicos tengan mucha suerte para los futuros exámenes estudien no se preocupen que si han podido entender la clase no hay problema recuerden por favor enviar las tareas no se olviden a los que no están enviando a los que sí felicidades chicos todo está bien nos vemos chicos eso ha sido todo por hoy hasta luego cuídense chicos chao profesor nos vemos chicos chau 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 chau